¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores aspiradores de escoba de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del Rowenta RH8897W en la descripción y en el primer comentario para que lo conozcas mejor. Traemos para ti este modelo de aspirador sin cable, el cual cuenta con tecnología ciclónica Air Force Extreme Power Pro, pensada especialmente para ofrecerte resultados de limpieza óptimos y proporciona un alto nivel de separación de aire y suciedad. Cuenta con un diseño robusto y moderno, el cual se encuentra disponible solo en color blanco. Ofrece una buena autonomía de 75 minutos gracias a la batería recargable de iones de litio de gran durabilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, incluye un indicador LED que avisa de la carga completa transcurridas las 6 horas y está equipado con un cabezal de aspiración Delta con cepillo motorizado optimizado para esquinas y diseño ultrafino para un fácil acceso bajo los muebles. Por otra parte, en su cabeza le incorpora una luz LED que resulta de gran utilidad para detectar la suciedad en los espacios más complicados y menos iluminados de tu casa. Al mismo tiempo, ofrece tres posiciones de potencia ajustables desde el ASA, potencia media en suelos duros y alta en alfombras. Entre sus desventajas, podríamos decir que este modelo cuenta con un elevado precio que ni siquiera sobrepasa los 190 euros o dólares americanos, aunque su novedoso diseño y buen desempeño hace que valga la pena pagar por él. Otra desventaja podría ser que el sistema de vaciado del depósito de este equipo resulta incómodo y poco práctico para algunos usuarios, ya que requiere que retires el cepillo previamente. Entre sus ventajas, podemos encontrar que su batería recargable permite que puedas olvidarte de las limitantes causadas por los cables molestos y dispone de un sistema de carga inteligente capaz de cargar una batería de 0% a 100% en tan solo 6 horas. Por otro lado, al contrario de los filtros clásicos que se atascan, la tecnología ciclónica Air Force Extreme Advance proporciona un alto nivel de separación de aire y suciedad para unos resultados de limpieza más óptimos. Otra de sus ventajas es que está equipado con una luz LED para localizar la suciedad debajo de los muebles, al ras del suelo y en zonas difíciles de alcanzar. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ahí estás a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. ¡Salud!